El circuito calentador para Anapod ha sido especialmente diseñado para utilizarse con el humidificador térmico para procedimientos de anestesia. Este circuito cuenta con un innovador sistema que calienta y humidifica los gases proporcionados al paciente durante la anestesia, gracias a que incluye un depósito de agua autónomo localizado en la tubería, además de una mecha de fibra celulosa y un alambre de calefacción de baja energía, que se encuentra a lo largo de la rama inspiratoria del circuito. La ventaja de este circuito es que gracias a su mecha de fibra celulosa se absorbe el exceso de humedad, eliminando la formación de flujo condensado en el circuito y garantizando una humidificación segura en el paciente. Además, es importante considerar que gracias al Anapod se puede regular la temperatura disminuyendo enfermedades nosocomiales de tracto respiratorio en los pacientes. Este dispositivo está disponible en presentación adulto y pediátrico. ¡Gracias!